Bienvenidos a analizar la continuidad de f de x. Observemos que es una función racional porque es el cociente de polinomios, es decir, el numerador y el denominador son polinomios. Sacamos lupa en 5. Una función racional es continua para todo número de su dominio. Es decir, a esta función vamos a sacarle el dominio. Quedaría x al cuadrado menos 9 igual a 0. Vamos a ver dónde se anula el denominador. Despejamos la x, va a ser igual a 9. Como esta es una ecuación cuadrática, va a tener dos posibles soluciones. Para el más y para el menos. Como tengo aquí un exponente 2, ¿cómo lo eliminamos? A través de una raíz cuadrada, lo que hacemos a la izquierda, lo hacemos a la derecha para que no altere la expresión. Quedando x es igual, más o menos, y la raíz de 9 que es 3. Entonces, el dominio de la función. Recordemos que el dominio son los posibles valores que toma la variable x. Entonces decimos, son todos los reales diferentes de más o menos 3. Cuando la x toma esos valores, se daña todo, porque nos quedaría un número sobre 0. Esto tiende a infinito. Entonces, si volvemos a la lupa en 5, la función racional es continua para todo número de su dominio. Entonces, este es el dominio. Y se marca la continuidad para todos los reales diferentes de más o menos 3. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!